Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Skibiditoilet Aquí en Yundress GC Hoy vamos a reaccionar al capítulo 70 parte 3 de los Skibiditoilet Pero hoy no es un día feliz Ya que veremos la caída de dos grandes héroes de esta épica serie Analizaremos el nuevo episodio que ha subido Dafukboom El enlace de su canal te lo dejo en la descripción Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren El Skibidit científico ha construido una máquina para destruir a Yundressito Tenemos que salvarlo Y para lograrlo tienes que suscribirte a este canal ahora Tal y como lo indica ahí Así no solo salvamos a Yundressito También me ayudas a llegar a los 3 millones Así que no lo pienses dos veces Y suscríbete ahora papu También deja tu gigantesco like Pero con el dedo meñique Y comenta a Skibidit científico Detente A la cuenta de 3 1 2 3 Listo amigos Gracias a ti hemos salvado a Yundressito Vamos a empezar amigos Ok Aquí estamos viendo los hombres cámaras Este es el momento en el que se empieza a escuchar un ruido arriba ¿No? Uy si amigos Seguro las luces Miren ahí estamos viendo el Speakerman El único que se logra ver Y los demás empiezan a encender sus linternas Ok Uy espera Vi algo por ahí Ese era un hombre cámara como un fantasma Mirenlo Uy que raro Y están destruyendo esto aquí arriba amigos Ay no te lo puedo creer para entrar No ya destruyeron esto Uy era un hombre cámara amigo Menos mal Ah no ¿Qué? No nos están atacando Y mira Ha llegado un Skimney Toilet Que lo se está destruyendo Está bien equipado Y te lo tiene aquí agarrado Ay se tiró con él Se tiró al vacío Amigos Él se sacrificó por nosotros Uy no amigo Esto se va a poner feo Han hecho despertar la furia de los hombres cámara Y del Speakerman Ay se lo lleva Es que los está protegiendo Bueno ven Llévatelo Ay El otro fue corriendo Uy Amigos miren Estoy escalando Con los nudillos ¿Qué? ¿Eso se empezó a caer solo? Mira Él me quiere dar la mano Pero yo no quiero Acuérdate lo que le hiciste A los demás hombres cámara Amigo Yo tienen una pelea O dos solitos Tienen rabia Uy Uy amigo Este está muy oscuro Me da miedo Y se escuchan Los Skimney Toilet por ahí Están al acecho Miren Ahí viene uno Ay Tenemos que apagar las luces Para que no nos vean en la oscuridad Ok Estamos poniendo la visión nocturna ¿No? Modo nocturno Modo noche Mira hay una puerta ahí Están Ay se encendieron las luces Ya nos vieron Ya nos vieron Corran Uy ¿Qué pasó? Estamos abriendo las puertas Uy Vienen más amigos Cada vez estamos entrando más A la humanidad secreta Los Skimney Toilet ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Será que entraremos al baño? Aunque bueno Yo soy uno sanitario Nada de esto tiene sentido ¿Y este qué lugar es? Ok Aquí hay muchos secretos No cabe duda ¿Hay? Espera esta nota Amigos Se ha usado el traductor de Google Y esto está en griego Aquí dice Skibidi No sé si está bien traducido Estoy leyendo lo que leo aquí Es puerta a puerta Parece que fuera la canción ¿No? Eh... ¿Coro calamar? Skibidi Amigos Esto es un lenguaje raro No en realidad Esto no es griego Está en lenguaje Skibidi Aquí dice Skibidi Skibidi Dumb dumb Yes yes Yo traduciendo esto Como un idiota ¿Por qué nadie me lo dijo? Y miren Aquí está el científico Y el astro toilet ¿Qué? ¡No! Amigos Aquí está Dafuk Boom Con otros científicos malos Cuales no sé quiénes son Y se están dando la mano Pero espera Esto sí se logra traducir ¿No? Básicamente están diciendo Que obtienen un nuevo administrador Laboratorio submarino Patrocinado por el gobierno Amigos No entiendo nada Pero lo que se me hace más raro Es que Dafuk Boom está aquí Y miren la fecha 7 de febrero de 1979 Esto fue hace 45 años Amigos O sea que Dafuk Boom es eterno No envejece Porque miren Esto fue hace 45 años Y lucía así Y es la hora Y se sigue viendo así Claro ahora con unos lentes falleros ¿Qué? No entiendo nada amigos Hemos descubierto algo Uy ¿Qué? Había algo ahí Unas cintas Y se las llevaron No 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 nos están atacando Bajamos la guardia Uy esto es que me da miedo No tiene boca Ay me está destruyendo con sus irradiaciones Y mira mira El speakerman me está protegiendo ¿Qué? Me va a poner este visor Recuerden que este es el hombre cámara Las puertas Pero miren este hombre cámara Lo han destruido amigos ¿Qué? ¿Esto qué es? Espera Tenemos que robar estas cosas entonces Bueno Yo también me llevo esto Y esto también Pero espera mira Tiene el logo de la cámara Ok Todo indica que esto era de ellos Y en este laboratorio Los escribiditores se lo están robando Ok ¿Y ahora para dónde vamos compadre? Yo te sigo Vamos A ver Amigos Se escucha mucho escribiditores por ahí en el camino Pero el hombre cámara Y el speakerman están enfadados Amigos Escriba en los comentarios para ti Que dice aquí en esta extraña nota La cual está escrita en lenguaje escribidi Y también este póster Donde está Dafoe Boom Dándose a la mano con muchos científicos ¿Será que ellos fueron los que crearon los escribiditoilet? ¿Ustedes qué opinan? Escriban sus tiras en los comentarios Ahora sí amigos Vamos a ponernos al día Con el capítulo 70 parte 3 Este es el hombre cámara Con los destapadores de baño Recuerden que él Este artefacto lo tomó del otro hombre cámara Con esto podemos abrir las puertas amigos ¿Y se escuchan pasos? ¿Qué? Los escribiditores caminan No entiendo amigos No entiendo Mira por allá va uno Ok Tenemos que entrar a esa puerta Uy no Hay error en la transmisión Y este escribiditore me vio ¿Qué? ¿Por qué no me ha visto? Uy amigo Ahora soy invisible ¿Será con eso que él tiene la mano? ¡Ay! Vio un hombre cámara por allá asomarse Amigos Si ellos no están muertos En realidad ellos se pueden poner invisibles Ok Entonces ellos nos están protegiendo Espera, espera Que esto no se cierra Que tenemos que entrar Ey, mirad a Fugboon ahí En esas pantallas ¿Qué? No te lo creo Miren Es el científico Toilet Mira Y va a entrar este otro escribiditore a ayudarlo No, espera Tienes que dejarnos solo con él Ey, mira, mira Cómo nos mira ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Uy, nos va a atacar Menos mal que con esto podemos desactivar todo Pero mira Esta no la veía venir Oye, ¿pa' dónde crees que vas? Espérate, espérate Ni creas que te vas a ir de aquí Ay, mira, tiene miedo Está asustadito Ay, va a desaparecer Se va a teletransportar Pero ni creas que te va a salir con la tuya Ven para acá Que vamos a pelear Ey, pelea como hombre Ay, no Espérate, espérate No te vea que tenías eso Oye ¿Por qué? Ay Me está atacando el Spikerman Pero espera, espera No le hagan nada a él No, amigos Uy, lo partió en dos Lo partió en dos ¿Por qué le has hecho eso? Ay, mira Y así se sigue defendiendo Ay Pero miren lo que le tiramos El destapacaño No Me atacó, amigos Este es nuestro final Vamos, Spikerman No Lo acabaron a él Este ha sido el triste final del Spikerman Y mira Me quitó el dispositivo para mejorarse Se va Uy, miren Llegó el hombre Te ve Vamos, destruyalo Compadre Y mira, mira Mira, mira ¿Qué está haciendo? Se está defendiendo No, amigo El científico es muy fuerte Pero mira Cayó como una araña Y mira Quiere escapar de aquí De alguna manera Uy, se fue por abajo No, no, no ¿Cómo lo podemos impedir? ¿Qué? Está pidiendo que retrocedan Ni yo Ay Ahora vino gigante Y miren Cerraron la puerta No, me queda aquí solito Si no me muevo No me ve Uy, mira Llegaron las mujeres Llegaron las chicas Vamos, vamos Hay que destruirlo Compadre Oye, mira Ni creía que te vas a salir Con la tuya ¿Qué? Pero amigo Es que él está muy equipado Él está destruyendo Todo el laboratorio A este paso No va a quedar nada Y mira como sonríe Si, sonríe Sonríe Que va a quedar listo Para la foto Ay ¿Qué? Amigo Se está descontrolando Se está perdiendo la cabeza ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esa fueron las chicas ¿No? Uy, era un parásito Miren Era un parásito Y se fue a controlar A gigante Eso fue gracias a ustedes Chicas Gracias Miren, miren Búscalo para no escapar Oye, espérate No, abre ahí arriba Mira quiénes te esperan Los tres titanes juntos Amigos El titán cámara Lo está acabando Mira, mira No va a quedar Ni para contarlo Y se lo están pasando Amigos Mira ¿Y qué va a hacer? Ay Le está subiendo la cabecita Que te lo va a llevar Para tu casa Un peluche Uy No, amigos Ya Este es el final No Oye, espera 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 Amigos El titán bocina Está muy enfadado Miren Oye, tiene que controlar Esa ira Ya Amigos Este ha sido el final ¿No? Asumo que sí Aunque bueno Está el otro gigante Allá atrás Pero miren Este quedó todo destruido Y hay dos Hombre cámara En el hombro de él Uy Miren al speaker man Oye compadre Vamos Tiene que ser fuerte Te ayudaremos a rec... No Ya Se la apagó la bocina Amigos Ya Él lo quedó Para contar la historia Todos estamos tristes ¿Qué? Hay un error de transmisión Espera ¿Qué está pasando? Ese hombre cámara Ay Ese hombre cámara Desapareció Estoy viendo a los fantasmas Aunque bueno No sé si son fantasmas O qué O estos fueron los que se sacrificaron Espera ¿Qué pasó? ¿Qué? Aquí está la fuck boom Está sentado en un escritorio Uy Está hablando Ahora lo vamos a ver Con subtítulos Pero miren Aquí está una pantalla Que este sería el computador Uy Mira el astro toilet Amigos Este astro toilet Me da miedo Y aquí hay una cámara Ay ¿Y este hombre cámara Trabaja para él? Ay Le llevó el disco duro ¿O era un disquete? No amigo Esa es la memoria Que le han quitado al hombre cámara Aquí hay una voz En una pantalla Y él está Hable que hable Ay Me está señalando Yo soy el elegido Ay amigos Tengo miedo No sé por qué siento De que este video Está llegando a su final ¿Ustedes qué opinan? Uy ¿Y ahora? ¡No! Uy Aquí dice daño crítico Y miren Está triste la mujer TV Y la mujer cámara No lo puede creer ¿Pero qué le está pasando Al hombre cámara amigos? Y mira el titán Cámara Ay Me estoy despidiendo de él No amigo Este es el final Del hombre cámara Con los destapacaños No La cámara quedó fuera de línea La han apagado O sea Todo indica que yo no debía haber visto A la fuck boom Significa que sé mucha información ahora Pero lo curioso Es que estos hombres cámaras Los cuales desaparecen de la nada Y aparecen Ellos primero botan una luz verde Y si notan el traje es verde también Miren Con esta luz verde Nos teletransporta a este lugar En el que estamos viendo a la fuck boom Y aquí podemos ver un folder amigos Y también es de color verde Pero amigo ¿Qué es lo que nos quiere decir da fuck boom? Vamos a verlo traducido Amigos Y Jorge Isaac Ha subido el video de la fuck boom Doblado al español Vamos a verlo Ok miren Aquí está la fuck boom Escuchemos Bien hecho Gracias a ti El científico fue derrotado Ok lo hemos derrotado Bien Sin embargo Una amenaza más grande se acerca Uy miren el astro toilet Es por esto Que algunas cosas Tienen que permanecer en secreto Ok Me queda claro No hemos dejado ninguna evidencia Excepto una cosa ¿Y qué cosa? Ah yo Ok Esta batalla No pudiste sobrevivirla De estapacaños ¿Qué? Ah de estapacaños Uy amigo Por eso lo han destruido Ya entendí todo Yo sabía mucha información Y tuvieron que dormirme Tuvieron que callarme No te lo puedo creer Y no hay manera de informar A ninguno de ellos Para que sepa A lo mejor eso sucedió Porque vi el cartel Donde salía DaFuckBoom Con esa alianza Ok analicemos detenidamente Lo que nos dice DaFuckBoom Bien hecho Gracias a ti El científico fue derrotado Ok Gracias a nosotros El científico fue derrotado Pero no solo fue gracias a mi Hay que reconocer el trabajo de todos Porque incluso los titanes Formaron parte de esa destrucción Bien Sin embargo Una amenaza más grande se acerca Ok Esa amenaza son los astro toilet Amigos Todo indica Que DaFuckBoom Lo que busca es Crear una alianza Con los Skibby The Toilet Porque en realidad Los que se salieron de control Fueron los astro toilet Recuerden que los astro toilet Querían destruir al líder Y el científico Fue el que se entrometió Amigos Todo indica Que el científico Era el único Que los podía detener Pero ahora que no está el científico Ellos podrán hacer de las suyas Si recuerdan este capítulo El 70 parte 1 Vemos al astro toilet aquí El cual se enfrenta A los 3 titanes juntos Algo que ni el líder Ni el científico Ha hecho Y miren amigo Ninguno de ellos pudo con él También lo ataca el titán TV Y escuchen Él también puede hablar No es como los otros Skibby The Toilet Que solo dicen Skibby The Skibby The Skibby The Skibby The Y mira Es muy rápido Le quita este ataque al titán TV Y luego se lo lanza a él Y se va amigos No te lo puedo creer Lo que se viene Va a ser feo Es por esto Que algunas cosas Tienen que permanecer en secreto Ok Esas cosas que tienen que permanecer en secreto Es todo lo que yo sé ahora mismo Y miren Aquí le trajeron un disquete amigos Los disquete Lo que tenían de capacidad Era como 500 kilobytes Ellos no tenían mucho almacenamiento No hemos dejado ninguna evidencia Excepto una cosa Y esa evidencia soy yo Amigos Esta batalla No pudiste sobrevivirla Él claramente lo dijo Esta batalla No pude sobrevivirla Pero le hago una pregunta A la Fug Boom ¿No es más inteligente Enterar a todos los titanes De lo que está pasando? Para que ellos sepan Por qué están peleando Así estarán preparados Porque la verdadera amenaza Son los Astro Toilet Y por cierto ¿Tú qué haces ahí metido? Amigos En este momento Donde descubrimos a la Fug Boom En la pantalla Hablando con el científico Y lo escucharon Él estaba hablando con él Y se despidió Le dijo goodbye Oye Te descubrimos Pero el que también habló En este capítulo Fue el hombre TV El cual entró por esta puerta Vamos a ponerlo en reverso Amigos Para que escuchen Le dijo No te dejaré ir Uy si amigo Y la verdad No lo dejamos ir Él quería escapar De alguna manera Pero miren Todos hicimos un trabajo En equipo Para destruir al científico El cual era muy fuerte Y en este momento Él también habla Escuchen ¿Retrocedan ahora? Ok Eso se le indicó A la hombre cámara Que estaba aquí Miren Él empezó a correr para atrás Como él es más alto Cuando se abrió esta puerta Él enseguida Vio lo que se venía Por eso le dice Retrocedan ahora Es que miren amigos El científico Se comportó como un parásito Para controlar a un científico Más gigante Y miren lo que sucede ahora Miren este equipo Por acá Ellas se colocan en la espalda Y él hace un agujero Ahí en la espalda De él Él no sabía Que aquí atrás Están las tres chicas Este hueco Que le hizo el hombre cámara Que lo atacó distraído Todo indica Que las mujeres Entraron por ahí Para sacar ese parásito Amigos Mira Él creía Que ya tenía La batalla ganada Pero no era así Ya se están quitando Ese parásito Que tenía ahí atrás Él empieza a gritar Desesperado amigos Pero miren por qué Porque las mujeres Están destruyendo Al parásito científico Él se empieza a desesperar Primero se quita La mujer TV Después la mujer cámara Y ahí quedó La speaker woman Amigos Ya estaban preparadas Para continuar la pelea Pero él tenía miedo Él decidió escapar Lo que él no sabía Es que mira Quienes lo esperaban Allá arriba Nada que hacer compadre Este es tu final Amigos Entre todos ellos Le dieron una paliza Y mira que pro Esto es un ataque mega pro Y mira Le empieza a subir A la cabecita Amigos A esta parte No la entendí Él por qué Primero lo soa Ah es que le quitó Fue el fuego Se le estaba Prendiendo la calva Pero recuerden Que el titán bocín Es el que le debe Tener más rabia Ya que él fue El que infectaron Él la pasó bien mal Cuando estaba infectado Atacando a los demás Incluso por poco Acaba el titán TV Pero ya cálmate compadre Cálmate Contrólate Oye que te calmes Ya No quedó nada Que es irreconocible Este ha sido el final Amigos Y escuchen Él nos habla también Él está todo lastimado Y nos habla Escuchemos atentamente Dice Solo fue un rasguño ¿Cómo que solo fue un rasguño compadre? Si te voy bien herido Pero mira este Oye compadre Levántate Amigos Ya entiendo Ya entiendo Esta escena conmovedora Donde caen dos héroes Nos da una explicación Como ustedes saben El Speakerman Quería impedir Que el hombre cámara Viera muchas cosas Que no debía ver Es como si él supiera Lo que iba a pasar Que si él descubría Ese secreto Probablemente de la alianza Iba a ser el final Del hombre cámara Por eso él cerró puertas Él quería llegar rápido A los lugares Incluso siempre Lo buscaba proteger Los dos se van a encontrar En el más allá Porque los dos Han perdido la batalla Hemos perdido Dos grandes héroes Comenta este emoji Si te entristece Todo esto Pero amigos Miren Hay un error En la grabación Y es en el momento En el que vemos A este hombre cámara Que está por aquí Y luego a estos Que están aquí invisibles No entiendo por qué Es un error de grabación Lo curioso es que ellos Tienen una vestimenta extraña Es como verdoso ¿No? Y luego irradian Una luz verde Miren Y luego empiezo a ver Esta visión Donde está la fuck boom Sentado en el escritorio Y esto no lo estoy grabando Es decir Más nadie puede ver esto Solo el hombre cámara Que lo está viendo En este caso Es el hombre cámara Con los destapadores de caño Amigos Tal parece que esta historia Va a tener un rumbo Completamente diferente Los verdaderos villanos Son los Astro Toilet ¿Será que veremos Una unión entre los Esquivito y Toilet? O sea El líder Y los titanes Para así de alguna manera Destruir al Astro Toilet El cual es muy fuerte Y la verdad Tienen que equipar Aún más a los titanes Porque los Astro Toilet Tienen unos niveles De poder superior Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes que hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video Chau